El juez Juan Carlos Peinado vuelve a escena y este lunes retoma la investigación contra Begoña Gómez. Lo hace con la declaración de cuatro testigos que pueden ayudar a esclarecer la investigación, esto ocurre después de que se haya permitido a las partes acceder a la grabación de Sánchez en la Moncloa. También a la espera de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las querellas presentadas contra el juez, cabe señalar que agosto es un mes inábil para la Administración de Justicia debido a las vacaciones de la mayoría de sus empleados. Sin embargo el juez Peinado ha continuado con la instrucción, y ha citado a varios testigos en diversas providencias para mantener el caso en marcha, los principales testigos son el subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón, también el consejero delegado de Reales Seguros, Ignacio Mariscal. Las declaraciones testificales de estos se suman a las del consejero delegado del Grupo Barrabés y en concreto a Luis Miguel Ciprés, quien ha obtenido varios contratos públicos, algunos de los cuales han sido remitidos a la Fiscalía Europea, también se incluye a Leticia Laufer, consejera delegada de Bacalua, filial de Globalia. Fue la misma que negó haber actuado como intermediaria en el caso Coldo para facilitar el rescate de ERE Europa debido a sus vínculos con Gómez con quien tiene buena relación.